¿Qué creen? Otro bloqueo. Hubo otro bloqueo, en este caso en el Arco Norte, choferes del transporte público cerraron la carretera Gilotepec-San Agustín a la altura de la caseta del Arco Norte frente a la empresa Trooper, exigieron la salida de las unidades que contrató esa fábrica de herramientas para trasladar a su personal. Los choferes de diferentes rutas argumentan que esa decisión les quitó pasaje y por lo tanto ganancias. El caso es que su protesta generó otra vez un intenso tráfico y los pasajeros del transporte público tuvieron que realizar sus recorridos a pie. Ese es el ejemplo que le están dando otras personas. Se les hace fácil cerrar las realidades tan importantes como esta.